Leo, el pequeño camión Dos robots están jugando a fútbol. El robot rojo es el portero. ¡Defiende la portería, robot rojo! ¡Gol! El robot rojo coloca el balón en el terreno de juego. ¡Oh, no! El robot ha chutado el balón tan fuerte que ha ido a parar fuera del campo. Y la hierba es tan alta que no vemos dónde está. Tenemos que encontrarlo. Leo, ¿nos ayudarás a encontrarlo? ¡Mira! ¡Leo lleva las piezas de un cortacéspedes! ¡Vamos a montarlo! Un motor. Chasis y eje de las ruedas delanteras. Una plataforma para el asiento. El asiento. Una cuchilla para cortar el césped. El volante y las luces. El eje trasero. Y el contenedor para el césped. Las ruedas. Una. Dos. Tres. ¿Dónde está la cuarta rueda? Ha rodado hasta el césped. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! La has encontrado, Leo. ¡Ja, ja! Es fútbol de robots. Pueden jugar otra vez. Pero, ¿dónde está la rueda? ¡Aquí! Colócala en el eje. ¡Listo! ¡Es hora de cortar el césped! ¡Funciona! ¡Es hora de cortar el césped! ¡Es hora de cortar el césped! ¡Es hora de cortar el césped! ¡Mira! ¡Leo tiene pintura! ¿Para qué la necesitará? ¡Para las líneas blancas del campo de fútbol! ¡Ahora sí parece uno de verdad! ¡Vamos a dividirnos por equipos! ¡Tú juegas por Rusia! ¡Yo por España! ¡El balón está en juego! ¡Gol! Los coches y los robots están jugando fútbol. ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Leo, atrapa! ¡Qué buen lanzamiento! ¡Leo no presta atención al juego! ¡Jaja! ¡Está viendo un avión! ¡Leo! ¡Scoop no está muy contento de que Leo esté distraído! ¡Ah! ¡Scoop quiere seguir jugando! ¡Pero los aviones son tan bonitos! ¡Hola! ¿Están jugando fútbol? ¡Estábamos! ¡Oigan! ¡Oigan, chicos! ¿Quién de ustedes me dejará unirme a su equipo? ¿Quién? ¿Tú? ¡Sí! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cómo se juega? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso la descubriremos! ¿Quieres jugar en nuestro equipo? ¡Ya somos tres en este equipo! ¡Entonces, Lea, puede jugar en mi lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Y yo... observaré a los aviones. ¡Sigamos jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Lía tiene la pelota! ¡Se la pasa a Lifty! ¡Él tira! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Están jugando muy bien con Lía en el equipo! ¡Oh! ¡Leo, el camión está en el aeropuerto! ¡Están construyendo algo ahí! ¡Hay tráfico en la pista! ¡Los aviones no pueden despegar ni aterrizar! ¡Son increíbles! Necesitan construir una torre de control para que los aviones sepan cuándo despegar y aterrizar. ¡Mira cuántas piezas trajo Leo! ¡Hora de construir! Paredes para la planta baja. Paneles azules. Cilindros amarillos. ¡Ja, ja, ja! Bloques rojos. Y en este domo es donde el controlador de tráfico aéreo se sienta. El techo. Otra parte del domo. La antena. Y las puertas. ¡Qué hermosa torre alta construyeron! ¡Lía tiene la pelota! ¡Gol! Parece que los robots ya se cansaron de jugar. ¡Ay, no! El robot azul colapsó de agotamiento. ¿Qué es eso en el cielo, robot? Son los aviones que Leo estaba viendo. ¿Por qué están volando en círculos? Leo tiene rato que se fue. ¡Es verdad! ¡Vayamos a buscarlo! Leo construyó la torre de control aéreo. ¡Vaya! ¿Puedo ser la controladora aérea? El controlador necesita sentarse en la parte superior de la torre de control. ¡No alcanzo! ¡No hay elevador! Necesitas una plataforma. ¡Ese no funciona! ¿Un cuadrado? ¡No! ¿Una plataforma redonda? ¡Ese es perfecto! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Rápido! ¡Despeguemos! ¡Cuántos botones! ¡Lía está lista para dar algunas órdenes! ¡Avión rojo! ¡Por favor abandone la pista! El avión rojo se está estacionando fuera de la pista de aterrizaje. ¡Avión púrpura! ¡Tiene autorización para despegar! El avión morado ya encendió sus motores. ¡Está despegando! ¡La pista está libre! ¡Avión naranja! ¡Prepárese para el aterrizaje! ¡Avión naranja! ¡Prepárese para el aterrizaje! El avión naranja ya aterrizó. ¡Avión rojo! ¡Despegue! Otro avión aterrizó. Adentro iba un robot rosa. ¡Hola! ¿Te gusta jugar al fútbol? ¡Vayamos a jugar fútbol! ¡Qué increíble! Los cuatro robots pueden jugar contra los cuatro coches. Ahora es aún más divertido. ¡Scoop! ¿Fue eso un gol? ¡Haja! ¡Scoop! Gracias por ver el video.